A Criquera estamos llegando gente, son pájaros. Pájaros y pájaros de los otros también. Ya, ya, ya. Voy a caer aquí en esta urba. Mira, ahí tienes la estela y es un pájaro de los otros. Ya. ¿Cuál es el contrato a este? Me cojo unos puñetos que hay aquí. No para acá, que te voy a hacer un contrato de horas. ¿Qué ha pasado? No se podía contratar a este. Sí, ponía que sí. Ya la tienes contratado. Ya la tienes contratado. Te la habré contratado si quieres. No hay más gente, ¿eh? No hay más gente, ¿eh? Ya, ya. Parece medio. Te la deja matar. Ya me están viendo. Dos asesinos. Ya estoy en directo. Tengo una botella. Tengo una botella. Tengo una botella. No me falta 20, pero me voy a acercar a tu botella. Bueno, pues... Alcalá, nada. Ya. Ya. No se pelean a los de Murcia, Antonio. Ha estado muy reñido, ¿eh? Ha estado muy reñido, ¿eh? Aunque haya perdido... Por experiencia. Bueno. Bueno. La ha tenido que ocultar las cuerdas varias veces. Las cuerdas varias veces. Le faltaba este oro a... A este oro a este. Yocubich, ¿eh? Yocubich, ¿eh? Es el nadador. Es el Biden turistico. Es un nadador olímpico. Sí, nadador sí. Pero en el individual. Sí. Vámonos aquí Bueno Antonio, como ahora tienes Tesla, Antonio Claro Ahí el comandante No sé qué le pasaría al comandante Con quien Con el vinaje Con el aire ahí en el El gran No lo tengo en el móvil, pero lo he puesto en el En el Opera Dice que se le habían quitado las ganas hasta de jugar Ayer En el bongo O al bongo, sí Claro, tiene que aguantar a dos niños A tu comandante, que por cierto lo he visto en una foto Y me hace más susto Casi tengo que reinstalar Windows Gente Gente ahí No tengo Matrayentes todavía Ya La ERA U19 La ERA U19 Cuidado que este sí que tiene metralleta, Antonio Y el otro se ha montado Dale, dale Sí, pero al montado le he matado Vale, muy bien Pero mira, ahora huye Con una rata Con una rata cobarde ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que ese es el compañero muerto o qué? ¿No acepta el miedo? ¿Eh? Patita ¿No están disparando? No, estoy disparando yo Pero es que ahora os volto Y me voy a bajar el coche Bueno, cuidado que viene otro Se pone una cosa fea Vienen otros dos, eh Vienen otros dos, eh Buah, este se va a montar en el Tesla Se va a montar en el Tesla Que le estoy agoyando, eh A puñetazos Ya, ya, ya A ver si hay algo de aquí Que me he metido aquí Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Vámonos de aquí, Antonio Que se nos está liando la cosa Y es que no consigo ponerle nada No consigo ponerle nada Sí Ahí tienes torreta, Antonio Espera, voy a coger esta otra, ¿no? Sí Hago mucho daño yo Apruebalas Apruebalas Ah, se ha cambiado de coche Ahora Se ha cambiado de coche Ahora Vosotros Por ahí oigo Sí, sí, sí Sí, sí Ahí 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 Es uno de los Malos esos Tener coche Es lo que te veían Sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Es que está muy duro Lo he dicho a tu cuñado Lo he dicho a tu cuñado Sí, lo he dicho a mi cuñado Fue súper feliz De vacaciones Ya, ya Ya, ya está en otro país Ah, sí Ah, sí Sí Todos los años Hace tres vacaciones En España Pasando por la gasolinera Carradero La cosa que tengo Creo que Para la vuelta Ya no va a pasar Es de ya Un poco Caliente De la ida Va a hacer Viaje de extranjero Que es lo que cuenta Esto no sé qué es Lo que estoy haciendo En su hijo A ver si están Se van allí A borronear A la parte Andaluza O mandan A la alba Para allá O traen A los padres Para acá De minera Que hagan el desayuno A la criatura Que se fatigue No aguanta aquí Donde vuelto Anillos ¿Qué he tenido Los anillos? Es que he tenido Anillos Ah, he desbloqueado El coche He desbloqueado He desbloqueado El coche Este Este Ah, para No, no 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 Es hecho Como una misión Sí Pero no sé Qué es Claro Este es el coche Sí Por lo menos Lo voy a dejar lesionado Enseñate A este Bueno, no Ese ya El otro ya No le voy a reventar Así le cogen Ya lesionado ¿De dónde vas? Ahí Haciendo rampas Pues Es que por aquí Me dice que Vaya por aquí Más ceremonias Enseñate 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 Para conseguir Su medallón Sí Tan malo Para Pero no sé ¿Dónde está? Pues yo no la veo Porque no viene Ya la he derrotado Alguna vez No lo sé Vamos a hacer la tormenta Ya Ya Bueno Bueno, que me caigo Bueno, que me caigo Bueno, que he oído No es que palabras Eh, tío, 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 tío Por ahí Ahí le saca 65 Muerto Y está churrado Ha servido a cinco jugadores En una partida Joder, tío Que todos En esta partida Se mataron Yo, ¿qué ha pasado? No sé No sé ¿Has desganado? ¿Qué te pasa? No No hacía No Que voy conduciendo Y que tú eres muy bueno Que tú eres muy bueno No, no Eh, dos tíos por ahí veo No, no No, no Solo de tiempo Solo de tiempo Por si le quieres matar Nos matamos Claro que nos matamos Antonio Pero no te gusta El tíco Ojalá La tarjeta Al tiempo Mira Estamos casi Casi ya Por la siguiente Pero allí Aquí Guerrean A ver Coja aquí Tenemos cerca también Medallones Quédate por aquí Me voy a quedar aquí Estamos casi dentro Para la siguiente Se mueve Vamos con Anturilla ¿Qué tal la valenciana? Que no Te he preguntado Pues sí Hoy ya levanto A las cuatro de la tarde Hoy ya levanto A las cuatro de la tarde Bueno Porque Es tan tarde Estudiando Ya 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 Se levantará Plato hecho ya Digo yo Ya Una pregunta indiscreta Por mi parte ¿Qué? Pero que está ¿En la casa de algún Colega? Sí En la casa de alguno En la casa de alguno ¿Has disparado? ¿Has disparado? Sí Por ahí Tíos con puños A lo mejor no tenía que haber disparado Pero bueno Y por aquí Viene un coche Me voy Pues se ha matado a uno Así tirando bolas Al aire 16,8 Antonio Ni viudas Ni viudos Ni jovenado A ver estos Que se están pegando Aquí Están pegando aquí Ahí mira Bien 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 Este muerto Otra rata Y ese Y ese Y ese Rata muerta Y otra Rata nueva Rata muerta Antonio Siete muertos Antonio 7 muertos yo y uno de Antonio Para ser más exactos A ver que por aquí Pero que mis muertos son de Antonio también Lo que pasa es que hemos jugado A Antonio no se la dan Lo que pasa es que hay que ganar la partida Antonio Ya No hemos hecho nada todavía Vale Si doy a esto Con eso no se cura De arriba 12-6 Podríamos un poco repararla Antonio A ver Bueno me tenemos mucha gresca 11-6 Estamos bien colocados aquí No tenemos para curar No tenemos para curar Bueno aquí Vamos a ver Vamos a ver Me gusta que sigilo Mira 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 No se que tal me os ha sentado ese golpe Mal No pero bueno Antonio ahora Tenía plan B aquí En el coche Dale Le disparo Le disparo Le disparo Le disparo No te muevas de por aquí Que ya huye Como una rata cobarde Vaya Cuidado que nos están disparando por otro lado El chipigüe que se ha parado Buah Ataba lo culo la gasolinera Se nos complica Se nos complica Antonio Ya ya le veo Ya ya le veo Y me has cambiado la torreta que esta me gusta menos Mátale Mátale Me bajo Te muevas mucho Antonio Eliminado la rata Buah El coche esta feo feo Peor que antes Y tormenta Antonio A lo mejor podemos hacer el cambio de vehículos Si Aunque he sido cargando yo por ahí Este No estará aquí él No Por ahí he visto un tío Pero creo que era un Un gil Mírale Mírale Abajo Abajo No podemos mover la torreta del sitio No No Mira que yo Mejor voy dentro Tito Ahora evitando el conflicto Antonio Y ahorrando gasolina Vamos Electricidad en este caso ¡Bua! ¡Los persiguen! ¡Bua! ¡Bua! Mierda Mierda Bueno decimos Hemos pinchado Hemos pinchado Joder pero es mucho además ¿Tienes puños Antonio? Sí Sí Quedamos 663 Antonio Y me debo curar Me debo curar Aguanta De momento Pero si eso Nos Bajó Voy a meterme Cinco Cinco Tres Ahí Perfil bajo ¿Qué vas a hacer? ¿Algún le gustó o algo? No A ducharme A ducharme Ya le he podido curar esto también Le he podido curar esto también No Nosotros tenemos el parte del tiempo Por ahí hay medallón Por donde se va Hacemos sitio Estamos a falta de uno Para que se acabe la fiesta Y ahí veo un coche también sospechoso Sí Con medallón Que ya le estoy yo oyendo Mira aquí Y han llegado Bueno Cuidado Bueno Casi me mata Bueno Tú tienes dos magnéticos Sí Pero Pero Estoy jodido Pero estoy jodido Joder Espérate Me están disparando por allá He sacado 21 a 1 Ya a ver si me curo Ya a ver si me curo A ver Que se me están regenerando los Los puños Vamos así Por aquí nada Por allá Por allá No tienes nada De cura De cura De zumo Gente Gente Yo hago como que no tengo miedo Pero Pero coches me da mucho miedo Antonio Cuatro Se acabó la fiesta Pero estamos jodidos Sí Y se han quedado Hay un escudo suelto Por ahí Cuidado Que no se están disparando allá Allí arriba Va va Me mató Antonio He ido darle Ya es tuyo Ya es tuyo Este Te falta el otro Te falta el otro Te falta podrida Ven haciendo esto yo Porque viene la tormenta Sabrón No huyas Ven haciendo esto yo Ya 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 voy a hacer Donde estás tú Me van a rematar Está aquí conmigo Está aquí conmigo Dale Dale Quien es tuyo ¡Va! 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 Voy a dar una noticia Acojonante ¿Qué? ¿Qué? Que he hecho una de supervivientes Pues apoyanos Pues apoyanos Antonio ¿Por qué es que hay que venir Mataos de la de casa? Antonio Ya Ya Pues si yo no Sí Muy negro Antonio Una eliminación Y dos asistencias Y dos asistencias Nueve eliminaciones O sea Nueve muertos de carnet Y cinco asistencias Joder